Enseñó la arena que mi bella dejaré y que no serán mis pies los que me guiré. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me iré. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Aprendí el tiempo que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo tener. Permiso en hacer feliz que no me lo puedo tener, pero pienso en hacer feliz que no me lo puedo hacer. Dame la ciudad que quieras conquistar, realizar, muerta conmigo ¡Oh! 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 ¡Oh!